Hola alfileritos saludos, miren, hoy vamos a continuar, vamos básicamente a hacer esta tercera parte relacionado al vestido que hemos comenzado a hacer desde el inicio, pero hoy quiero hacer una pequeña aclaración ya a este nivel y cuando usted esté viendo este video, probablemente se va a estar preguntando ¿realmente es conveniente que yo enseñe el vestido de esta chica? pues fíjate, definitivamente no pero hoy yo les voy a dar unos truquitos y cuál es la técnica que yo voy a utilizar particularmente para hacer la falda hay que tomar en consideración dos cosas importantes el largo de la falda, que igual al final del día usted puede adaptarlo a una falda corta, media corta, las rodillas, tres cuartos, la que usted quiera si se deja llevar particularmente por estas instrucciones, que lo voy a hacer de la forma más fácil para que entiendan que a veces en medio de... a veces no hay que tener mucho conocimiento con patronaje solamente tener quizás la idea y la noción de qué exactamente estamos haciendo o cómo exactamente yo puedo hacer un patrón sin tener ningún conocimiento relacionado a tomar medidas a dividir en cuartas mitades o tercios ese rollo que a mucha gente le cuesta bastante trabajo pues hoy básicamente eso es lo que vamos... de eso va a tratar el video así que aclaro desde el inicio del video que no van a ver el vestido hasta tanto llegue la fecha de que la chica lo tenga que usar y que ustedes formalmente puedan ver el video completamente aunque reconozco que hoy, que es 8 de junio hay videos ya previamente grabados y usted eventualmente va a ver el video a su tiempo ya para cuando usted vea este video, ya es la fecha de... es la fecha en que la chica ya tiene su Senior Prompt y obviamente contando con que eventualmente nosotros tengamos la oportunidad de poder ver el vestido si ya no nos permite nos envía fotos o algún video, etc. para que entonces vean entonces el resultado final así que vamos entonces a trabajar en miniatura tomando en consideración las medidas reales pero hacerlo en pequeño y que vean como es que yo hago para crear los volúmenes en la parte baja del vestido así que acompáñame, venga como ya habíamos visto en el pasado video aquí tengo el colpiño básicamente el de la parte superior entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nosotros siempre cuando se hacen patrones trabajamos de la mitad hacia atrás siempre trabajamos con la mitad del espacio o sea, que este espacio del frente solamente yo voy a necesitar la mitad de la mitad de la parte frontal y de la parte trasera también la mitad está bien, porque todo se trabaja al doblez a menos que vayas a hacer un traje asimétrico que necesitas la medida completa está bien así que si usted tiene por ejemplo una blusa o cualquier cosa a la que le quiere añadir alguna falda del largo que usted quiere pues va a ser lo siguiente miren yo voy a identificar exactamente el centro del colpiño que básicamente está por aquí entonces yo voy a medir desde ahí hasta el costado que me dice que son 8 pulgadas 8 pulgadas esas 8 pulgadas vamos entonces a buscar vamos a poner frente 8 pulgadas está bien ahora cuánto hay en la parte trasera en la mitad hay que entonces medir este espacio desde el costado que es aquí hasta el centro está bien hay que quitarle aquí una pulgada que es lo que tiene de concesión a menos que usted quiera añadírsela pero no es necesario está bien así que vamos a medir exactamente cuánto mide de aquí tengo hasta aquí 6 estiro por aquí 7 serían 10 así que serían 9 y entonces vamos a poner back o espalda 9 pulgadas está bien ahora hay que identificar ya tenemos estas dos medidas que son sumamente importantes y usted va a entender qué es lo que ocurre pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a identificar cuál es el largo de la falda en el caso de la modelo son 44 pulgadas 44 pulgadas de largo ahora bien vamos a hacer entonces en papel estraza yo lo voy a hacer en miniatura pero imaginemos que los estamos haciendo en que los estamos haciendo a tamaño real dos rectángulos uno de 8 pulgadas por 44 y cerramos y otro de 9 pulgadas por 44 y cerramos y de ahí vamos entonces a sacar el tipo de falda del que les estoy hablando miren yo tengo en una hojita cuadriculada de un cuarto yo tengo pues una regla miniatura para que usualmente cuando yo voy a hacer cuando yo quiero experimentar con el siento diseño yo pues básicamente confecciono en una muñeca y con anatomías similares a humanos pero en miniatura pero con una regla que me lleve a tener exactamente las mismas medidas y yo poder hacer de ahí los patrones ahora bien acordamos que recuerden que lo vamos a hacer en miniatura pero esto mismo usted lo va a aplicar en una regla regular es como tener esta regla que es de adulto en miniatura está bien es exactamente lo mismo ahora bien el frente es 8 de ancho 8 pulgadas está bien pues yo voy a poner aquí aplicar aquí 8 pulgadas literalmente las voy a utilizar exactamente igual miren para que sepan 8 pulgadas y voy a hacer una pequeña marca en esta parte de aquí marco aquí para ir cerrando entonces el largo de la falda es de 44 pulgadas según lo que tengo establecido pues 44 pulgadas en el caso de la mía lo voy a hacer un poquito más grande porque para que me quede larga en la muñeca está bien pero ustedes buscan aquí en la regla exactamente donde está 44 pulgadas y usted cierra pero en mi caso lo voy a hacer un poquito más larga está bien y donde está el 44 usted va a poner 8 pulgadas nuevamente va a marcar arriba y usted simplemente va a cerrar no sé si hasta el momento ustedes son capaces de entender lo que estamos haciendo pero yo estoy haciendo un patrón random de la parte frontal según acordado según acordado está bien ahí está un rectángulo esto lo vamos a bajar completo porque como les mencioné la muñeca pues tiene medidas más largas pero se supone que acordamos que era 44 está bien ahora a esa a esa pieza yo le voy a hacer en mi caso en particular dos líneas no tienen que ser exactamente a la misma distancia si quieren la pueden hacer a la misma distancia pero que tenga dos líneas y con eso nosotros cerramos con eso tenemos para hacer una de las faldas está bien y entonces a esto le vamos a poner frente y para acordarnos de cuánto era 8 pulgadas en la parte de arriba y 44 pulgadas que es el largo de las faldas está bien ahí estamos ahora cortamos ahora lo mismo repetimos con la parte de atrás acordamos que era 9 pulgadas la vamos a aplicar por aquí marcamos y arriba y recuerden que iba a ser entonces 44 así que bajamos marcamos 44 igual de esta manera en la parte baja también marcamos una linecita para marcar la distancia y que el rectángulo sea exactamente igual así que por consiguiente yo lo que voy a hacer entonces es que voy a cerrar el rectángulo está bien y en la parte superior también igual le voy a poner a esto back que es la espalda y de igual manera le voy a hacer dos líneas que no tienen que ser necesariamente trate de centralizarlas pero no se preocupe por eso porque las dos líneas no tienen que estar exactamente a mí no me gusta que los volantes se vean iguales entonces pues ahí está con tres líneas tenemos el back a esto pues a diferencia le vamos a hacer unas rayitas aquí como que aquí va el zipper y esto sería esta parte de acá sería el costado en el caso del otro que está aquí este sería el frente vamos a ponerle tres bolitas aquí como que esto es al doblez y esto sería costado costado y costado no sé si hasta aquí ustedes pueden o son capaces de entender lo que estamos haciendo espero que sí entonces cortamos el cortamos entonces y aquí tenemos nuestras dos piezas listas para hacerle la alteración vamos a la alteración literalmente esto es lo que yo siempre hago cuando voy a hacer un vestido ¿está bien? ya yo tengo el patrón en recto y yo lo que voy a hacer es tengo aquí el frente pues yo voy a cortar exactamente por esas dos líneas que tiré del centro hasta el final pero no cortándolas completamente las puede cortar también completamente pero yo casi siempre les dejo casi al ras ¿ven? y ahora corto por aquí en el caso del vestido de la chica y les voy a mostrar repito el vestido tiene volumen pero no no es una falda campana es como una semicampana con un poquito de medio vuelo la palabra correcta es medio vuelo ¿está bien? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ubicar una de las piezas y con cinta adhesiva vamos a ampliar un poquito usted asegúrese de que cuando usted amplía medir esta distancia que está en la parte baja medir esta distancia que está en la parte de aquí para que entonces usted pueda hacer lo mismo en el otro patrón ¿está bien? y abrimos aquí ya con esto estamos dando amplitud pero en el caso de ella esta chica es bajita yo no le quiero dar tanto vuelo al vestido así que por consiguiente pues esa amplitud yo entiendo que es suficiente ¿está bien? pero usted juegue con eso realmente no hay no se establece una medida una medida estándar simplemente usted cuando haga eso sí cuando haga las amplitudes asegúrese de que las las partes bajas tengan exactamente la misma medida entonces como esta parte del frente es al doblez pues hay que añadirle concesión o costura al extremo al costado vamos a añadirle un cuarto de costura en este caso casi siempre son cinco octavos o lo que se le vaya a añadir se le añade por aquí ahí está y a la parte de la cintura también le vamos a añadir concesión ¿está bien? y ya nosotros aquí tenemos básicamente nuestra falda del frente ¿está bien? ahora bien lo que hay que hacer ahora es déjame medir aquí rapidito porque como esto es para la para la muñeca quiero que ustedes lo vean como se supone que se vea 67 tengo que bajarla aquí un poquito es que le estoy añadiendo un poquito más gente pero es porque la muñeca para que sea consono con la muñeca ¿está bien? aquí también y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar miren hacemos exactamente lo siguiente déjame ven ahí tenemos la amplitud ven porque preferí hacerlo preferí hacerlo en papel porque en grande en tamaño real iba a ser complicadísimo mostrárselo entonces no quería confundirlo y quiero que ustedes tengan ideas de que es lo que yo usualmente hago ¿está bien? este es el centro y por aquí corto por aquí y por aquí ahí tengo entonces mi falda frontal ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento con el back y regreso con ustedes en breve en el caso del back hice exactamente lo mismo la única diferencia es que ustedes recuerdan que en esta parte del centro que sería la parte de atrás aquí va el zipper y por consiguiente por eso es que le hice esta marquita aquí en este caso esto tiene costura en el centro back y en costado ¿está bien? entonces y una cosita más que en el caso de esta chica yo le quiero hacer un poquito de colita así que vamos a ir directamente al centro que es donde va el zipper a la parte baja y le hacemos una pequeña extensión en la parte baja que es aquí y con mucho cuidado entre el costado que está aquí y la parte baja nosotros hacemos solamente una pequeña déjame buscar un o este hacemos una pequeña extensión para hacer una pequeña colita en la parte de atrás no mucha solamente simple y entonces vamos a cortar ok alfilerito lo que voy a hacer ahora es que yo voy a buscar tela para cortarlo exactamente recuerden que la parte del frente va al doblez la parte del frente va al doblez y esta serían dos piezas de estas serían dos y este es al doblez que claramente lo había puesto por ahí voy a poner esta marquita esto es al doblez la tela se pone doblada en esta parte y va a quedar como una sola pieza está bien voy a cortarlo rapidito para entonces eventualmente decirle como es que lo vamos a coser ok miren para que sepan puse la tela al doblez está bien para que quede como una vamos a ponerle alfileres o lo que usted quiera verdad para pues para poder este cortarla y vamos entonces a cortar recuerden que lo estamos haciendo en miniatura pero esto mismo se hace en tamaño grande vamos a cortar y acuerden que estamos en la parte frontal la parte del frente lo que pasa es que enseñarles esto en tamaño grande es un odisea así que trabajar en escalas es buenísimo porque nos permite ver la realidad de las cosas rápido así que miren recuerden lo puse al doblez y que implica esto que cuando tú abres la pieza tienes totalmente la parte del frente ya cortada está bien al doblez ok entonces esto lo voy a echar a un ladito entonces voy a cortar la parte de atrás que no es al doblez tiene costura aquí y tiene costura acá en el caso de esta saben puse dos pedazos puse la tela al doblez también pero si se fijan no la puse en el borde de la tela sino que deje espacio para poder cortar por ahí está bien voy a poner esto por aquí y como les mencioné vamos a cortar directamente al ras en la parte central vamos a cortar por aquí porque lleva costura esta es la parte donde lleva el zipper escríbame aquí en los comentarios si estás entendiendo la filosofía de cortar la falda yo sé que a mucha gente se le hace difícil pero es lo que es pero yo también por aquí tengo mucha gente que conoce de costura que conoce de patronaje y le van a poder sacar provecho a estos videitos y por aquí estamos entonces recuerden en el caso del vestido de la chica es un traje que no tiene mucho volumen pero estas amplitudes ustedes las pueden hacer o sea grandísimas para que tenga mucho volumen la pieza de tela ¿está bien? ya lo tengo por aquí ahora ¿qué vamos a hacer? vamos aquí ya tengo entonces dos piezas dos piezas el centro yo lo que hago por lo general es que le pongo a esto un alfiler para asegurarme que es el área central que es donde va el zipper y al abrirlo me presenta los costados entonces la parte que ya habíamos hecho anteriormente la abrimos y derecho con derecho vamos a cazar los costados un costado hago un cuartito que fue lo que acordamos y el otro costado ¿está bien? ambos costados vamos a coserlo y estoy con ustedes en breve ok alfileritos miren ya yo le hice costura en los costados que era aquí y acá y obviamente en el área central si se fijan en la parte superior no le cosí completa porque esto es como si fuera el área del zipper ¿está bien? pero así es como usualmente tú vas a coser una falda tipo campana vamos a medírsela la muñeca para que vean y puedan entender qué a lo que yo me refiero cuando hablo de volúmenes ¿está bien? para que puedan verlo en primera persona de cómo queda esta falda miren y otra cosa que quería que vieran la diferencia entre la espalda en costados queda 100% juntito pero recuerden que le había añadido un poquito para que quedara colita ¿ven? la diferencia que automáticamente me coincide en costado porque quedó corto pero al hacerle el ajuste que les dije me quedó un poquito más largo vamos a ponérselo a la muñeca aquí tengo la muñeca y este es el tipo de amplitud en la parte de atrás queda mucho más largo obviamente al ser una tela rígida no te permite ver la caída real yo voy a estar trabajando con telas mucho más alivianadas pero te da la idea y te da la idea de cuán amplia queda ¿ven? y así es que yo hago para poder sacar el volumen del vestido que estoy realizando así que alfileritos miren ya básicamente yo les di la idea general y central de cómo yo hago la amplitud de la falda o de lo que será la parte baja del vestido espero que estos tipsitos se les ayuden para hacer proyectos futuros por el momento yo me despido estén pendientes para que puedan ver el resultado final del vestido cuando yo encuentre algo significativo que yo entienda que les va a servir a ustedes durante el proceso pues voy a sentarme con calma voy a grabar en los clips y en el próximo video usted estará viendo finalmente el proceso final del vestido un abrazo fuerte hasta luego bye un abrazo fuerte 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 Gracias. Si usted ha llegado a este punto del video, ya yo básicamente le medí a la chica el vestido, le hicimos unos últimos arreglos, básicamente lo que hice fue que trabajé con el tema del ruedo y ya, básicamente, yo estoy ahora poniéndole el forro. En estos días voy a reunirme nuevamente con ella para ya finalmente dar los últimos detalles que ya para los efectos ya el vestido está completamente terminado y pues ya, básicamente, ahora lo que estoy haciendo es, básicamente, pespuntando el forro de la parte superior del vestido y ya con esto, básicamente, yo entiendo que en general estamos, lo que me faltaría serían los detalles a mano, que es el área del zíper, el área de la abertura, que la quiero hacer, también en el área del ruedo, no sé si ustedes conocen la técnica, yo lo que hice fue que le puse crin de caballo tanto al traje como tal, que, pues bueno, en el caso de las piedras tuve que desmontar por parte las piedritas, pero le puse crin de caballo porque me gusta, me gusta el efecto que crea particularmente la crin de caballo. Hace que esa pieza se vea, si le hice colita y como es una tela que tiene tanta fuerza, tiene mucha caída por el peso de las piedras, pues hacen que no pierda como el efecto que quería dar en la parte inferior del vestido y es siempre un plus. Pero en este caso, pues nada, uno pasa muchísimo trabajo porque, como les mencioné, es una tela que tiene demasiadas piedras, hay que romper y luego ir rellenando poquito a poco y eso toma bastante tiempo. Así que, pero esto yo creo que ha sido lo que más tiempo me ha tomado y básicamente construir el vestido del área del encaje, que es el que tiene las piedras, porque saben que hay que tener demasiados cuidados. Y ahora, pues nada, como les dije, estoy básicamente preparándome para hacer el último pescunte al vestido, al forro, para hacerle acabado a mano. Así que, bueno, pues ya estamos básicamente al otro lado del charco, hemos adelantado básicamente un montón y esto lo hemos hecho prácticamente en... Yo lo empecé el 7, hoy estamos a 9, yo solamente he estado cosiendo dos días, así que poquito a poco, pero sí le he invertido muchísimas horas de trabajo. Así que, pues nada, esperen, nada, ustedes juntos conmigo me acompañan para que vean finalmente cómo queda el vestido. Los veo luego. Gracias. Gracias. Definitivamente ya por el día de hoy no voy a trabajar más en el vestido, estoy muerto. Pero hemos adelantado un montón, así que básicamente, como les mencioné hace un ratito, ya la chica se midió, ya hice todos los ajustes, ya le hice acabado. Lo que me faltaba es el tema de las mangas en el hombro, que caen hacia el hombro, que sería lo único que me faltaría como de concretar. Pero en general, ya estamos listos. Así que, pues nada, por hoy los dejo por aquí. Aquí abajo cuéntenme, vieron que estaba bregando con la crin de caballo. Si ustedes quieren un tutorial, un video sobre eso, déjenme saber que entonces yo hago lo posible por hacer un tutorial enfocado exclusivamente en ese tema en particular. A mí me encanta lo que esto provoca en los ruedos de las piezas de ropa. Digo, no siempre se usa, pero cuando se puede usar, pues yo siempre lo aprovecho. Y en este caso, fue una buena oportunidad para que esa parte del ruedo hiciera justicia al corte que hicimos en el patrón y en la tela. Así que, pues nada, sin más nada que agregar, como siempre, bendecido, agradecido con ustedes. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye.